hola hola chicas cómo están espero se encuentren bien miren aquí les traigo este videito con este diseño de halloween con estos colores y este como ya saben con la temática de contándoles una historia de miedo y trayéndoles un diseño de halloween así que espero les guste y les esté gustando estos vídeos chicas si no ya saben me lo dejan en comentario espero no se espanten tanto será que me gustan estos vídeos estas historias me súper encantan me gustan mucho las cosas de miedo la verdad chicas será que no soy miedosa y me encantan así que pues para que no se haga el vídeo tan largo chicas empecemos pues miren cuando yo me yo me casé chicas yo me fui a vivir con mis sueños como ya saben ya le he contado y a una cuadra estaba una casa vacía mi hermano también estaba prácticamente recién casado el día tenía como un año y medio de casado cuando yo me junté con mi esposo entonces mi cuñado había fallecido bueno lo mataron verdad esto pasó en el 2007 mi sobrina estaba recién nacida y mi hermano necesitaba cambiarse una casita más grande verdad porque su suegra se iba a vivir con él entonces yo a la a la esquinita de la casa de mis sueños este había una casa sola entonces yo le dije a mi hermano fuimos y la vimos era de dos pisos estaba súper bonita chicas por dentro pero por afuera estaba así como medio tenebrosa no sé se miraba yo le decía la casa de los monstruos y por dentro era de doble piso le digo y tenía estaba bonita pero si se sentía como que algo entonces pues ya mi hermano pues necesitaba en urgencia y de hecho la renta estaba muy barata pues se movió chicas para allá no les miento chicas no duró ni una semana para esto mi cuñado acaba de fallecer entonces estábamos teniendo el novenario y yo me en las tardes cuando acaba el novenario a mí no me gustaba estar ahí porque si llegaba mucha gente y yo me sentía como abrumada no sé me venía caminando a la casa de mi cuñada pues porque mi sobrina era mi primer sobrina estaba chiquitita y me encantaba verla y ahí estar con ella pues una vez que llegué mi cuñada estaba llorando yo le dije que tenía y me dijo que tenía mucho miedo que le habían asustado que le habían tocado la puerta que oyó alguien a las escaleras y que oyó hasta una risa no pues estaba ya bien bien nerviosa bien miedosa y le dije vente vámonos a la casa de mis suegros y me la llevé hasta que llegó mi hermano de trabajar y eran como las 8 de la noche no pues llegó mi hermano y dice mi hermano que él llegó a la casa y que cuando él llegó dice que él sintió que alguien le puso la mano en el hombro total chicas eran un montón de cosas que pasaban como a los tres días de estar viviendo ahí la suegra de mi hermano se llevaba a mi sobrina a dormir con ella para arriba la bebita mi hermano y mi cuñada dormían abajo y para que ella descansara de vez en cuando ella se la llevaba verdad y ella dice que ella sintió que alguien le quería abrir la puerta que ella sentía y veía una sombra para esto chicas cuando agarramos esta casa tenía cuatro recámaras obviamente yo no mal necesitaban dos y en una de las recámaras de arriba había una mancha roja intensa en la alfombra y ella le preguntó mi cuñada al dueño que que era y le dijo que que algo se había caído pero no más así no le explicó bien se miraba como sangre chicas bien curiosa y como ellos no iban a usar ese cuarto ahí de hecho echaron puro como puro mugrero puras cosas verdad como para guardar y mi la suegra de mi hermano vivía en la parte de arriba nombre chicas ella decía que ella sentía un alma fuerte algo que le quería abrir la puerta de hecho eran las tres de la mañana mi cuñada me habló llorando la señora estaba bien nerviosa fuimos yo y mi esposo caminando a esas horas de la noche o sea era de una cuadra verdad para para ayudarlos para que se venían y de ahí los llevamos a la casa de mi mamá obviamente yo tenía en su carro pero mi hermano estaba bien nervioso también y me habló horrible llorando ahí espantaban bien feo chicas como les digo ellos acaban de dar de depósito vamos a poner unos 500 dólares no les importó perderlo porque los asustaban horrible al siguiente día volvimos y ya podía alistar cosas verdad para pasar que se salieran y ellos no quisieron estar ahí y el estéreo chicas se prendió pero hay cuenta que le subieron todo el volumen horrible así bien feo bien feo y nos quedamos como que y rápido empezamos a sacar y hasta se quedaron cosas ahí chicas no les importó mi hermano con decirle les digo no duró ni una semana en esa casa pero lo raro es que siempre su suegra de él siempre ha vivido con él entonces yo siento que algún espíritu o algo persigue la suegra de él porque en cada casa que llegan los espantan pero no a mis hermanos ya ni a la niña ni nada siempre es a ella en su cuarto en su baño siempre es a ella y mi hermano ahorita nomás en esa casa sí yo digo que había algo más fuerte porque ahí sí los espantaron a todos le digo esa vez estábamos y el radio se prendió a todo volumen fue horrible chicas la verdad que es una experiencia muy fea yo la viví con ellos y si se siente muy muy feo y esa casa hasta la fecha chicas llegan gente y nomás duran dos tres veces dos tres veces unas dos tres meses y se van chicas de hecho yo conocí a una señora que vivía ahí que íbamos a la zumba juntas y yo le pregunté y le dije por qué no duró se salió ay no mija y se ahí espantan dice y eso que eran mis cinco hijos y un sobrino dice y no dice no aguantábamos dijo en la noche nos abrían las puertas nos tiraban las cosas dice no era muy feo así que pues algo hay en esa casa de hecho hoy presente chicas en el 2020 esa casa está vacía hace todavía años atrás la habitaban pero ahorita ya se está bien destruida y esa casa ya está sola chicas donde yo creo que pues no no duran chicas porque espantan y dan la renta bien barata chicas pero no no nadie dura porque esta casa si está como que embrujada espantado yo no sé cómo decirle chicas así que pues espero les haya gustado esta esta historia chicas y este diseño miren algo tenebroso como ven se ven así las casitas las casitas abajo y todo así pues conforme al diseño a la historia perdón así que espero les guste chicas hasta un próximo vídeo cuídense mucho bye